¿Me han puesto algo? Aquí no te puso fotos afuera y Anthony también ayudó. Vale, ok. A ver, vamos a afrontar su broma. Más vale que sea buena su broma, eh. A ver, déjenme ver. O han puesto una foto de mí con Luke. O han puesto una foto de mi novia. O yo llorando, fácil. A ver, vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Ja, con Majin Buu, feo, feo, feo. Ya, pero ¿qué tiene de troll eso, amigo? ¿Pero qué tiene de troll eso? Les voy a dar clases de troll, eh. Les voy a dar clases de troll. ¿Pero qué es esto, amigo? Una foto mía con Majin Buu. Excelente trolleo, amigos, eh. Excelente, excelente trolleo, amigos, eh. Excelente, amigos, excelente. Estoy llorando, miren. Estoy llorando, estoy llorando. Guau. Ustedes saben trollear demasiado. ¿Dónde está el emoticón de llorar? ¿Dónde está? ¿Dónde está el emoticón de llorar? Quiero llorar. Ahí está, ahí está. No, 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 no. ¿Dónde está el de llorar? ¿Dónde está el de llorar? ¿Dónde está el de llorar? ¡Llora! ¡Llora! Maldita sea, no quiere llorar, weón. Oye, están yendo a mi jato. ¿Qué cosas están yendo a mi jato, ratones? ¿Qué están yendo a mi jato, ratones? ¿Qué cosas están yendo a mi jato, ratones? ¿Qué está haciendo Antoni? Está desangrando Está desangrando Se pegue, weón Amare, weón A ver, pe Levántalo, pe Oye, no tengo armadura Hablamos, amigo No tengo armadura, conchata No tengo armadura Anda, levanta a tu marido Levanta a tu marido Josmer Howdy, 10 estrellas Pon la foto de Flecky Ahorita voy a poner la foto de Flecky Pon la foto de Flecky Ah, verdad, tengo el link A ver, a ver Tengo el link A ver A ver, a ver Exclusivo, por ¿Por dónde está? What the fuck ¿Dónde han puesto el cartel? ¿En el agua? ¿Dónde han puesto el cartel? Que no lo veo En el agua Mira alrededor ¿Hay más? A ver, a ver, a ver ¿Hay más? A ver, a ver Espérate que se haga de día ¿No? Espérate, espérate ¿Han puesto? Ah, han puesto más Ojo Allá, ok A ver, a ver Sorprendanme, por favor Esta tiene que ser una buena Por favor La de Majin Buu No estaba tan buena A ver, voy a dormir Para ver la de día ¿Ok? A ver Tiene que estar buena Esta, por favor Por lo menos ¿Vamos a dormir? La foto de Leoncraft La foto de Leoncraft Voy a ponerla A ver, a ver, a ver ¿Dónde está? A ver Esta es la foto de Ah, ya Esta es la foto De cuando salió La película Ya, pero no entiendo De qué troll ¿Qué troll tiene esto? Si literalmente Estaba actuando A ver acá Ah, ya sabía Ya, la foto con Luke Vale, ok Ya, pero esta foto Yo la he puesto Encima Esta foto yo la he puesto En mi página Parece real, ¿no? Parece como si me estuviera Dando un beso, ¿verdad? Ya, pero Pero, amigos Por favor Esto no me molesta Si pone A ver ¿Qué me molestaría? A ver, a ver Estoy tratando de pensar ¿Qué me molestaría? A ver Esta foto no me molesta A ver Acá hay otro Acá hay otro La televisión basura De mi país Ya, eso no me molesta Eso no me molesta Es más Estoy orgulloso De ese video Este video Este video Es uno de mis favoritos El de acá El de la televisión basura De mi país Este es un momento Muy especial En mi vida Cuando yo salí En una película Así que muchas gracias Amigos Y luego Lo de Majin Bu Bueno Yo creo que lo de Majin Bu Es lo único Pero no me lleva a molestar Y lo de Luke Me da risa En verdad No pongas la de León Es su amigo Ah, vale, vale Pon la foto de Flecky Son giles Esos chibolos A la firme Oye Hasta que les enseñen A trollear No pongas la de León Es su amigo XD Una foto de Wattachick Ya, mira Hasta una foto De Wattachick Puede ser Pero igual O sea La de Wattachick No pasa nada A veces es mi amiga Y yo me presto Es como el chongo De Luke y yo 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 me burlo De mi mismo Y digo que Luke Es mi pareja Eso no me jode ¿Qué me podría joder? A ver Estoy tratando de pensar A ver ¿Qué me podría joder? A ver ¿Qué me podría joder? Así que diga Putana Eh Ya no sé La verdad ¿Hay más fotos? No, creo que Esas serán todas Que no veo nada Nada de troll Mi video favorito Un momento especial En mi vida Saliendo en una película Luke Que es uno De mis mejores amigos Y Majin Buu Que también es uno De mis mejores amigos Ponle la foto De Lala A Dari ¿Quién es Lala? La foto de Alecci Ya va La foto de Alecci La foto de Alecci Puede ser Esa si Te la paso Ven Pero igual O sea Alecci la verdad Me da igual En verdad Pero ya Por ahí va Entiendes Por ahí va Va por ahí Alecci Y su pollo Diciendo que me copio De él Ya eso puede ser Pero igual no me jode O sea Yo me cago de risa Entonces No sé Que me pueden poner Para que me moleste La verdad La verdad No tengo ni idea Es que dentro de todo Tengo muy buenos pantalones Porque yo siempre troleo Pero lo que me han puesto No es troll Pero bueno En fin En fin Los ardidos De Anthony Aquí no han tratado En lo que han podido Y se Y se Y Les Les doy La Les doy la Les doy Este La La gratitud Les doy Les doy el placer De decir Uy Me siento muy troleado Me siento demasiado troleado Es más Me siento tan troleado Que lo voy a dejar Porque me gusta ¿Qué es esto? Hay algo acá ¿No? What the fuck Pon la foto de Gerardo Ya Por ejemplo La de Gerardo Para Daffo Eso sí jode Por ejemplo Ese men Le jode demasiado Pero a mí No sé Que me puede joder La verdad No hay una foto Que me joda mucho La verdad A no ser que sea una No sé La verdad ¿Qué me puede joder? No sé La verdad ¿De Lau Gamer? ¿Quién es Lau Gamer? Una foto que te moleste Sería tu novia rusa Con un ruso Sí Puede ser Una foto editada De mi novia Fácil Por ahí Que me parece Una falta de respeto ¿No? Pero me molestaría Porque es una falta De respeto Nada más Pero Pero nada más ¿Entiendes? La de Lau Gamer En la casa de Dari Pero Dari No me ha hecho nada Tiene que ser A ver Den mi idea Dari Que está desangrándose Den mi idea Para ponerse la antena Y aquí no De hecho Me han regalado Los carteles Voy a quitar ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!